Que difícil es borrarte, después que de mi lado te marchaste Yo no te puedo olvidar Van varios meses desde que te fuiste Y solo me pregunto que te hice Si solo te supe amar Y solo dejaste tu retrato en la pared No aguanto, no puedo vivir sin ti mujer Que difícil, no puedo olvidarte No puedo adaptarme a mirar solo un retrato Vuelve, te espero Necesito de tu aliento Ya no como, ya no duermo No quiero vivir del recuerdo Regresamos Cuando la noche pasa lentamente Solo imagino tu rostro en mi mente Como si fuera normal Y si regresaras Aquí por Dios mujer Mis ojos cambiarán De este triste parecer Que difícil, no puedo olvidarte No puedo adaptarme a mirar solo un retrato Vuelve, te espero Vuelve, te espero Necesito de tu aliento Ya no como, ya no como, ya no duermo No quiero vivir del recuerdo Regresamos Que difícil, no puedo olvidarte No puedo adaptarme a mirar solo un retrato No puedo adaptarme a mi vida 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 De la S. Inc. Ari Mendi In Edi En los controles Navy The best CEMILIAN STUDIO J PASS NISTRIPPOIT 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 ¡Gracias!